MISIÓN 1 A la maldición de las marionetas sangrientas Rompe el malvado hechizo y abre la maldita puerta Bueno, entonces empezamos la misión Vamos a ver que nos espera por aquí Creo que sí que va a estar muy alto Joder, antes flipándose, eh Ah, que ya podía mover O sea, con esa cámara yo pensé que iba a empezar a avanzar Y va a salir una cinemática o algo, pero no, ya me puedo mover Es la... La cámara del propio juego, su puta madre Ok, vamos a investigar el castillo este Tengo que romper la maldición para abrir la puerta Y ahí nos hablaban en el título de algo de marionetas Así que a ver, veremos Vale, con L2 el mapa Estamos en el castillo y hay cinco plantas y dos sótanos O sea, va a ser amplio esto Más cosas por aquí Vale, con R1 más cuadrado o X de este mando disparo Ah, orbe rojo Una piedra roja usada para desbloquear nuevas habilidades y puertas Ok Ah, para adquirir nuevas habilidades Debes ofrecer las piedras al dios del tiempo Ok Estoy viendo cositas que brillan por arriba Una puerta que está probablemente cerrada aquí Ojo What the fuck Espera, ¿hay alguna forma para esquivar? Porque eso me lo he comido por... Por su normal, pero... Estoy todavía probando los botones ¿No hay una especie de rodar rápido o algo así? No sé Ah... O sea, ¿no hay una especie de botón para rodar o algo? Esta es la puerta de la que... Ah, vale La puerta está sellada Necesito 45 orbes rojos para abrirla Ok O sea, que las puertas selladas de esa forma se ven de esa manera Yo creía que iba a ser la... Eso debe ser otro orbe rojo Ah... Unos cuantos Ah... Yo creía que esa iba a ser la puerta de la que teníamos que romper la maldición Que todavía puede ser Pero si es a... De esa forma yo pensé que la maldición iba a ser matar a un bós o no Esta puerta está sellada Ah... Una llave oxidada podría ayudar Vale, llave oxidada ahí Se me está haciendo parecido el inicio Como... Ya sé que no va a ser así Pero como a la mansión Spencer de Resident Evil En plan, empiezas ahí en el hall Y es en plan... Referencias y tal Puerta del casco Necesitas la llave del casco Está el Shinji Mikami por ahí Ah... Reciclando Arriba hay como una cosa Es como una estatua que lleva un... Algo Si pudiera subir A ver, ¿qué es eso? ¿Puedo subir por ahí? No, esto es el fondo Ok, voy a empezar lento Porque yo que sé Primera vez tengo que explorar el demás Que ya digo Hace yo que sé Igual 20 años jugué en casa de un colega Pero nada Que me dejó controlar Matar unos cuantos bichos Y no jugué más Así que no tengo Ni puta Es legítimamente primera vez Aunque Ah, ya tiene un poco de experiencia Parece como una estatua de un dios Ah... Ah... Espera ¿Es la estatua de un dios? Ah, ah... Parece la estatua de un dios Que los castellanos adoraban Castellanos O sea, los españoles O sea, yo... A ver, ¿la estatua? Ah... Parece la estatua de un dios Que los castellanos adoraban Tiene un tercer ojo en la frente Y una llama azul en la mano Y tiene alas Ok... Ah... Yo... Si castellano Por castellano se refiere a... A la gente de España Ah... No conozco a ningún dios con esa forma Pero vale Necesito 45 orpes para abrir esa puerta Ahora... Ahora llegan los putasos Que yo quiero investigar un poquito Antes de... De darme de hostias con nadie Vamos a subir para arriba Derecha o izquierda Derecha Y ahí me absorbe Pero esto está... Cerrado Vale, cerrado de cojones A mí no, a la derecha entonces ¿Me da tiempo de hacer la misión entera? Espero que sí Vale, y podemos llegar a la cosa esta Esta estatua debe ser el vigilante del tiempo Este dios sabe y recuerda todo el pasado Las palabras de este dios están grabadas Aquellos que deseen adquirir Las antiguas formas de la guerra Deberán ofrecer la sangre de los monstruos a cambio No está respondiendo Mejor a... Quito el sello de la puerta de abajo primero Ok, así que no responde esta Y me sugieren que abra el sello de la puerta de abajo Vale, entonces ¿Por aquí había terminado de investigar? ¿O todavía quedaba? Sí, había terminado Vamos por el otro lado Estoy alargando mucho esta primera zona Pero bueno, ya me consta Yo soy de... Investigar cada skin y demás Si ha venido solo a porros putasos Pues habrá mucha gente a la que puedes ver Que no sea yo Si ha venido a ver un juego más o menos al... Bueno, al 100% tampoco Porque es la primera vez que lo juego Y me voy a dejar cosillas Pero bueno, si te interesa mi punto de vista Pues aquí eres bienvenido No veo nada Tengo la pantalla muy oscura Creo que se ve mucho mejor en el Steam Mi cam, tío, cada vez va peor Su puta madre Vale, podemos montarnos encima del tío Dios, es que te chungo Ok, espera ¿Ya tengo 45 orbes? Tengo 41 Ah, pues nada Parece que lo único que tengo que hacer Es pillar todos los orbes Y te bloquear la puerta de abajo Porque otra cosa no... No llego desde ahí Ah... ¿Qué? Desde arriba lo he intentado Y no podía saltar desde ahí O sea que hay alguna forma de llegar desde atrás Y desde aquí he intentado Vete, si nada, no llego Ok, vale Estaba probando a ver si había doble salto Y doble salto no hay Lo que sí que hay es Rebote en... O sea, ¿me puedo rebotar en...? Si hago así Y hago... No, espera No me deja rebotar en todo No me deja rebotar en todo O sea que desde aquí Podría subir al piso de arriba, Tore Ah, vale Podría terminar desde aquí Estoy gil, payas No había visto esto bien Vale, entonces ya tengo para abrir la puerta de abajo ¿Está entrado? Tengo cuatro orbes amarillos Sí... Ah... Cero azules Que no lo hemos visto todavía Una vital star Ah, una piedra rara Que reutiliza la energía O sea, tengo una curación Y un amuleto Ah... Un recuerdo de... De la madre de Dante Ah... Por la parte de atrás Está grabado Bersil y Dante Será su hermano Que también está muerto Por lo que nos dijeron Al igual que su madre Ok Ah... Vamos a la puerta Ya tenemos los 45 cosas Así que debería abrirse Has usado 45 orbes rojos Así que se rompe La maldición de la puerta Y podemos pasar Vale Ah... ¿Puedo girar la cámara por aquí? No La cámara me la dan Me la dan ya puesta Tenemos puerta Rejas Una... Latis gate Latis gate Supongo la puerta de rejas No tengo ni puta idea De cómo se traduce eso Ah... Está bajada Una puerta pesada de hierro Parece que Esta... Puerta de hierro Ah... De rejas Ah... Tendrá que ser elevada Para pasar Al viejo castillo Genial Vale Tengo otra puerta ahí Y tengo... Ah... ¿Es esto un puzzle o algo? Ah no Vale Se destruyen sin más Ah... Fragmento de orbe azul También conocido como fragmento de la vida Ah... Pero esto es solo una de las cuatro partes De... De un todo Ah... Cuando se... Cuando lo tenemos completo Ah... Máxima El límite máximo de vida O sea que Si pillamos cuatro Me aumentaron la vida máxima Interesante Menos mal Digo... ¿Qué es esto? Ya me han puesto un puzzle o algo así Y nada Había que destruirlo sin más Vale Pues vamos a atravesar la puerta A ver qué hay por aquí Tendremos que... Ojo a la mosca Tendremos que subir Esa verge de hierro Para continuar Está... Creo que el juego Lo vais a ver muy oscuro Yo lo veo aún más oscuro que vosotros Así que no estoy viendo nada Se mueven mucho los árboles por fuera, ¿no? ¿Hay tanto viento? Una alabarda Ah... Puedo ver el bosque del cast... El jardín del castillo Desde la ventana Y tiene que haber un puto huracán Porque esas copas de árboles Moviéndose tan... Tan fuerte Es una puta madre No puedo coger la alabarda Ah... Ok Vamos a continuar por aquí entonces Como que sale algún enemigo o algo De repente en toda la puta cara Tanto está tranquilito el juego No hemos tenido que pelear Ah... Es una marioneta que parece Ah... Uno de los residentes del castillo Ah... Y a... Era la maldición de la marioneta sangrienta O algo así El nombre de la misión Así que... Bueno No sé a qué... No sé a qué destruido Creo que una armadura que había ahí Digo, yo por eso acaso le pego Tenemos puerta Tenemos... ¿Eso de arriba está brillando? Hay como algo brillando... Eh... Lo habéis visto, ¿no? Está brillando esto de arriba ¿Eh? Ya me sale cinemática Sí, pero ya lo había visto, payaso Ah, que puedo subir Interesante Y me ponen el orbe rojo Para que me dé cuenta Eso está bien hecho O... O bueno Está... Porque si no No lo hubiera encontrado O sí, no sé De hecho ahora Cuando cambias esta cámara Se ve claramente el agujero Vamos a seguir investigando Hasta el fondo Que no he visto todo Voy a cargar el castillo entero Ya que estoy Que me dan orbes estos chingos Vale, pues vamos para arriba Más orbes al fondo Está súper oscuro No sé si vosotros veis algo Yo no veo nada Eh, eso se va a mover No me jodas Eso se va a mover Eso está... Diferente a... Cuando coja la posible Llave oxidada Que tenga en la mano Que me lo huelo Se va a empezar a mover ¿A que sí? O lo que sea que tenga en la mano Llave oxidada Llave oxidada La llave está oxidada Pero debería funcionar Y ahora Enemigo Vale, vamos a tener la... Eh... No Cuando me iba Claro Vamos a tener la bienvenida Del juego Era bastante obvio Pero bueno Otro por detrás Eso ya es otra cosa Y tienen cuchillos A la mano Vale, se viene Ok Muertos No me han tocado La vida que perdí Creo que fue por... No me acuerdo Donde he perdido la vida Ah, sí Por la puerta Perdí vida por la puerta Se oye bien ahora Con toda la acción ¿No? También No me está tapando mucho La música del fondo Nice De momento mucha exploración Sí, al inicio Digo, yo tenía entendido Que este juego... Eh... ¿Qué dices? Tenía entendido que este juego Era mata-mata Porque son... Eso, tengo entendido Que es el padre De los hack and slash Que fue el primero O de los primeros De su género Ah, y de momento Digo, está habiendo Demasiada exploración Pero bueno Es el inicio Tiene que... Ah... Que será así Al menos al inicio ¿No? Vamos a abrir esta puerta Ya tengo la rustic key O sea, la llave oxidada Así que podríamos ir al principio A abrir esa puerta Pero yo no había explorado esto Así que... Vamos a mirar también por aquí Así que ya hemos tenido Algo de combate Hay una escalera Pero... Ah... El camino está cerrado Y no pudo atravesarlo Ok, más caminos cerrados Hay... Ah... Hay tres aperturas Para insertar algo Así que cuando tengamos algo Lo podremos insertar ahí Pero son tres Ah... Esta cadena This is the chain to build up Ah... Esta es la cadena Para elevar el ascensor Ah, para elevar La puerta de reja de hierro De... Del piso de abajo Ah... Es demasiado pesado Para elevarlo Incluso con mi fuerza Así que para... Ah... Elevar la reja de abajo Necesitamos tres objetos Ah... Para activar este ascensor Nice Ya sé cómo funciona Y... Ah... Me estoy confundiendo Y en vez de pegar Estoy saltando Por cierto, arriba a la derecha Sale como el contador de combo Esto... Yo he jugado a... Fuck Yo he jugado a un Devil May Cry Que está en Steam Que no es este Ah... Y eso Dependiendo de cómo pelees Si no te tocan Y demás Si haces muchos combos Te da creo que más puntitos Y los puntitos No sé para qué son Pero bueno Así que lo veremos aquí Para qué sirve todo eso Lo veremos ¿Hay alguna forma de bloquear O rodar O algo así En este juego? Tengo que encontrar eso Orbe verde Una piedra sagrada Que revitalice la energía Tan pronto como la cojas Así que... Ah... Los enemigos que dropeen Piedras verdes Me van a curar Nice Tengo que volver al... Al principio Tenemos que pagar Enemigos a las escaleras Si no, una putada Tengo que volver al principio Para usar la rastiqui Oh, what the fuck No me han pegado, ¿no? No me han pegado Pero por poco Y siguen apareciendo más Me gusta usar la pistola Porque ilumino... Ilumino el puto escenario Y se ve algo Que si no, no se ve una mierda Vale Ah... Todos muertos ¿Cómo puedo volver hacia atrás? ¿Cuándo está...? ¿Desde esta puerta? Pero suena en enemigos En el otro lado No, esto es para la... Ah, vale Pero puedo volver desde aquí Puso la rastiqui Entonces tenemos que pillar Tres objetivos Aquí va a haber enemigos Supongo ahora ¿O no? Ah, está brillando Esa cosa en la izquierda Que me lleva entregando Desde hace un rato Pero no le pillo Es un... Norbe azul Desde que me aumenta La vida máxima Tengo que pillar eso Si puedo rebotar Desde aquí Nice Me llevaba molestando Desde el principio De la partida Ah... Pero ahora lo he vuelto a ver Y digo Ah... Tengo que pillar eso Fragmento Eso Ya lo leímos La llave con la Esta oxidada Está justo aquí Así que Has usado la Rastiqui La llave oxidada Front row Ah, front row A ver que hay por aquí Necesito Tres cosas Para levantar La puerta de hierro Tengo una puerta Tengo una especie De andamio Voy a checar todo bien Parece A... Ser un... Motor Usado para reparar Un biplano Está completamente Destruyendo Así que yo voy a destruir Absolutamente todo Aparte de esas armaduras Están Que no me fío de ellas Alguno se muera Este emblema Responde a mis poderes Ok Ah... Este emblema Responde a mis poderes Pero... Con espadazos Con espadazos O sea Tus poderes Dar espadazos Eh... Pero quería investigar El resto Lo mejor es Ah... Hay una marioneta Colocada ahí Eh... No Quiero subir tú Eh... Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Que no explora el resto No me jodas Quiero subir Que no explora el resto Ah... Tengo que bajar Y ahora volverá a bajar Supongo Vale, vamos a pelear Yo que sé Da igual No veo una mierda Así que vamos a iluminar Un poco esto con ateros No se ve una mierda Tío No sé si yo lo tengo Demasiado poco iluminado O es que es así el juego Pero no se ve una puta mierda Eh... Disparan mierda Que puta madre Ah... Disparan mierda Por cierto Ah... Acabo de caer Pero este juego No me ha dejado seleccionar dificultad Así que... Solo tendré esta dificultad Supongo Porque no me han dejado seleccionar dificultad Al principio Así que supongo que... Ah... O te lo pasas Y luego te dejan seleccionar Una dificultad más difícil O no tiene dificultad Verás... No entiendo No, estaba Están bloqueándome Fuck Vamos a reventar este Me está disparando el otro Hay gente disparándome de fondo Pero es que no lo veo todavía What? No, no te crashees Ah... Hasta a punto de crashearme eso Vale, muerto Creo Sí Muerto Vale, algo más Y me han curado a tope No, hay más Hay más porque me han cerrado las puertas O es que tengo Un tiempo limitado Para pasar por alguna de ellas Porque me han cerrado todas Ah... No les enseñé a entender mexicano bien Ah... No, justo esa no No la entiendo Pelas Yo que sé Tela pelas o algo No, no Pude ya O pelas de pasta Aquí Ah... Antiguamente se... Ah... Si dice no tengo pelas Es que no tengo dinero Ah, mira Vale, puedo volver por... Por el ascensor O sea que simplemente era como una... Trampa Y no había nada más Pero... Eh... Y ahora... Ah... Me equivoco... Voy a... No sé por qué estoy intentando pegar con el triángulo todo el rato O con la Y de mi mano A ver En vez de pegar con el puto círculo De momento Tampoco se han dado desafiantes estos enemigos Pero cuando me han empezado a pegar Me han quitado bastante vida Y este enemigo está durando mucho más Vale, tenemos ya 120 orbes Ah... En el momento en el que me dejen aprender skills Veremos a ver los precios Si tengo ya tanto orbe Y hay una puerta cerrada Supongo que por enemigos Cuando los mate podremos pasar por ahí Vale Ahora se abre la puerta Ah... Espera Nada, vale Se ha roto el coso Y se abre la puerta Ah... Había un ascensor hacia abajo Para matar un montón de enemigos Que era esto Ah... Esto... Espera, ¿he subido? ¿What? Ni siquiera... Eh... Como estaba tan oscuro No veía nada Pero... Si eso es una piedra azul La quiero Ah, hay una escalera ahí Vale Pues he subido sin verla Pero ahora... Ah, vale Puede subir No hace falta saltar Puede subir sin más Tenemos tres orbes azules Con el cuarto Ah... Me aumentará la vida Y este es el biplano Este... El motor de... Del motor que habíamos visto abajo Así que lo tenían aquí Ah... Que lo están reparando O algo Vale Eh... Hemos abierto esa puerta Que es por la que fui... No Por aquí no No, no Esto es lo de la rastiquilla Así que por aquí no he ido todavía Hemos ido solo por el ascensor Vamos a echarle un ojo a esta puerta A ver qué contiene ¿Misión clear? ¿What? Ha sido como anticlimático Acabar la misión ahí 27 minutos 172 orbes Estaba mirando el tiempo Porque mi siguiente frase iba a ser No creo que me dé tiempo Acabar la misión Acabar en una misión En una puerta tan random Ha sido como anticlimático ¿No? Ha sido como... ¡Oh! Misión completada Ok Supongo Devil... Devil... Ah... O sea Devil Hunter Rank Nos dan rango Dependiendo de los puntos Para extraer los puntos parece Ranking bonus 100 Ah... O sea Me dan 100 orbes Si lo hago con muchos puntos O sea Con muchos combos Y muy rápido O algo así O sea Que influyen Los combos que haga Y a... A... El tiempo en el que me lo pase He tardado 27 minutos por... Vale Pues ya os digo que... Y eso es rango C Ah Ya os digo que A rangos Me van a dar rangos muy malos Durante todo el juego Porque yo voy a hablar Como un cabrón Y lo voy a hacer por el lore Y por... Si es difícil Por el reto Ah... Para pasármelo con rangos Altos y demás Ah... Debería ir a pincho Y... Sin hablar mucho y demás Y esto es un puto stream Y yo quiero leer cosillas Y hablar cosillas Y investigar cosillas Así que... Los rangos que voy a sacar Van a ser una mierda Ya, beso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!